Hola, ¿qué tal? Muy buenos y como pueden ver ustedes, primaverales días desde Madrid. Hace una mañana preciosa. La economía de la eurozona ha entrado inesperadamente en recesión en el primer trimestre de 2023. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que se contrajo en el cuarto trimestre de 2022 y también se ha contraído en el primer trimestre de 2023. Ahora bien, si se fijan con más detalle en el gráfico, observarán que la recesión es leve. Observarán que en el primer trimestre de 2023 se contrajo tan solo el 0,1%. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estos hechos son un presagio de que las cosas van a ir a peor? ¿O se tratan de un mero accidente? Para contestar a esta pregunta, lo primero que nos vamos a fijar va a ser en la evolución de las ventas al por menor. Es cierto, en el cuarto trimestre y en el primer trimestre de 2023 hemos visto varios meses en los que las ventas al por menor se han contraído. Ahora bien, si ustedes tienen en cuenta que en el mes de abril, segundo trimestre de 2023, ha habido un crecimiento positivo de las ventas al por menor, debemos pensar que lo más probable es que la economía de la eurozona, en base a este dato, se recupere en los próximos meses. También hemos observado el fuerte crecimiento experimentado por los salarios nominales en la eurozona, que ha llevado a que el salario real sea positivo. Por lo tanto, debemos considerar como escenario más probable que este factor va a colaborar a una recuperación de la eurozona. Y luego, finalmente, esta recesión inesperada y leve que estamos viendo en la eurozona no se está produciendo tampoco en el resto del mundo. No hay sincronía con el comportamiento de la actividad económica en el resto del mundo. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos nosotros en Bolsa Cava es la siguiente. En los próximos meses, la actividad económica de la eurozona se va a recuperar. Pero esta recuperación va a ser temporal, porque a continuación viene la recesión buena, viene una recesión profunda. ¿En qué hechos apoyamos este pronóstico? Primero, a pesar de la caída experimentada por el precio del gas a partir de la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas, ven ustedes que el precio del gas ha caído significativamente, sin embargo, no se ha producido un incremento de la demanda de gas para uso industrial. ¿Y esto por qué? Bueno, esto se debe, en nuestra opinión, a los hechos. Primero, la demanda de productos terminados fabricados por las empresas ha disminuido. En este sentido, si nos fijamos en Alemania, la economía más grande de la eurozona, hemos visto los datos decepcionantes que han publicado del sector industrial. Y, lógicamente, porque en Europa estamos importando coches chinos como si no hubiera un mañana. Y eso está perjudicando, obviamente, a los fabricantes de automóviles alemanes. Uno lo llevan mejor, BMW, otro lo llevan peor, como es el caso de Volkswagen. En segundo lugar, nos encontramos, tal y como recoge The Guardian, que empresas alemanas están recortando su producción en Alemania y la están trasladando fuera. La pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y este movimiento es algo transitorio, es algo puntual o es una tendencia? Hombre, yo creo que es evidente que la competitividad en Europa se está, está cayendo. Por una razón muy sencilla, por el exceso regulatorio, por el incremento de costes que va a suponer para las empresas y los ciudadanos la aplicación del pacto verde y también por el incremento de los costes de producción y también por los procesos dilatados para la concesión de permisos para realizar determinadas actividades por el coste burocrático, pudiésemos decir. Por lo tanto, nos encontramos que esto va a lastrar y va a presionar a largo plazo y va a detraer capacidad de crecimiento para la economía de la eurozona. Pero es que además nos encontramos con un dato todavía más desalentador. La población en edad de trabajar en Alemania, la economía más grande de la eurozona, está contrayéndose. ¿De acuerdo? Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, el pico, el máximo volumen de población, lo tuvo Alemania en el año 1998. Y ven ustedes como la línea blanca que representa Alemania, ven ustedes como tiene pendiente negativa y va a ir a peor en los próximos años. ¿De acuerdo? Pero es que si se fijan todavía más en el gráfico y nos fijamos en Italia, que está representado por la línea roja, os verán ustedes que a largo plazo el comportamiento es peor que Alemania. Va a reducir más todavía a la población en edad de trabajar. Pero es que si así fijan en la línea morada que representa España, ven ustedes que también la situación va a ir empeorando con el paso del tiempo. ¿Esto qué significa en crecimiento de la actividad económica que la población en edad laboral se contraiga? Bueno, pues significa, como saben ustedes, que el gasto público por pensiones y sanidad se va a disparar. Y en segundo lugar, que detrae, limita la capacidad de crecimiento de la economía. Por lo tanto, estos datos nos revelan que si bien a corto plazo puede haber una recuperación de la actividad económica a la orozona, esa recuperación será temporal, para a continuación caer en una recesión profunda. Ahora bien, ustedes saben que nosotros somos mar de gráficos, ¿de acuerdo? Nos vamos a fijar en la rentabilidad de los bonos a dos años alemanes. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que desde febrero de 2023, en el primer trimestre de 2023, y si se fijan ustedes anteriormente a finales del año 2022, ven ustedes cómo la rentabilidad del bono se ha acercado a una resistencia en la zona 2988 y se ha parado. Se está moviendo lateralmente. Esto que nos indica que la economía se está flaqueando. Ahora bien, ¿nos anticipa que la economía de Alemania o la economía europea está en una recesión profunda? No. ¿Qué necesitaríamos para que nos avisasen de que entrase en una recesión profunda? Bueno, de entrada necesitaríamos que se perforara esa línea de tendencia alcista de color azul grueso que les hemos dibujado en el gráfico. Y ese hecho no se ha dado todavía. Por lo tanto, nosotros en Bolsa Cava, con nuestro sistema de especulación, creemos recuperación a corto plazo de la economía de la eurozona, a continuación caída en recesión profunda. Y nosotros, con nuestro sistema de especulación en Bolsa Cava, compraremos bono alemán a largo plazo, es decir, a más de dos años, cuando esa recta directriz alcista que hemos dibujado en el gráfico sea perforada. ¿De acuerdo? Mientras tanto, seguimos en fondos del mercado monetario a corto plazo con un vencimiento en torno a 60 días. Hoy es sábado, toca meditar y aquí tienen materia. Adiós, hasta luego, buen día.